¿Cómo llegar a Manizales en 20 minutos? ¡Es bueno, retrasísimo! ¡El carro es mi papá! ¡El carro es mi papá! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Estamos haciendo una locura, la verdad Y esto es... Las FIFA Aventuras Maravillas normales, esto cada ocho días ¿Ibagué, ibagué, ibagué? ¿Ibagué compuestos? ¿Ibagué compuestos? ¿Algo por decir en el vlog? No creo que lo logremos, pero intentemos Allá estaremos Allá estaremos ¿Y la canción que pasó en ocasiones? Lo que pasa es que es copyright Es copyright Es copyright, es copyright Hola amigos de YouTube, soy Fi Francisco Y espero que entiendan un poco la situación del siguiente video Es un video que no iba a subir, pero que finalmente se subió No iba a ir a la ciudad de Manizales Estoy bastante enfermo, bueno, ya mejoré un poquito Pero para lo que fue el domingo Primero por temas económicos no iba a ir O sea, en primera medida por tema económico no iba a ir Y sobre todo también porque estaba bastante enfermo Sin embargo recibo una llamada a las 10 y 40 de la mañana Llegó Lagos y me dijo Ay, caminé pa' Manizales, que no sé qué Yo, no, parce, o sea, no puedo, no puedo Pues me insistí un poco y terminé yendo, guadón Salimos a la una y media de Ibagué Fue algo muy improvisado La verdad, estaba dudando en si alcanzamos a llegar Entonces yo simplemente les dije como Bueno, entonces, con cabeza fría Pensemos si alcanzamos a llegar Es la una y media, el partido empieza a las 6, guadón Y entramos 10 minutos antes del partido, guadón O 5 Fue como 5, 2 minutos antes Fue increíble El video creí que no lo iba a subir Por lo que grabé mucho contenido con el celular Lo subí todo a mi Instagram Para la gente que no me sigue en Instagram Pues vaya, me sigue en Instagram Que allá subo primero las cosas en primer lugar Y en buenísima calidad Y pues también me apoyan bastante Es por eso que muchos videos se ven en vertical Y casi la mayoría del blog está en vertical Espero que me entiendan la situación Pero también ya que aprendí a editar por medio de iPhone Entonces pues díganme Qué tal la calidad del celular Se podría prestar para siguientes videos Por favor déjenmelo saber Que todo tipo de recomendación es muy buena No vayan a decir como Oye, Francisco, simplemente voltea el celular y ya Porque pues es algo que ya les estoy explicando De que por qué quedó así Porque lo grabé para historias Para muchas cosas que pues la verdad No creí que iba a subir el video Entonces dijo Voy a subir bastante contenido en Instagram Y pues miren Lo logré Finalmente logré subir todo por acá No sería nada más Espero que les guste mucho el video Que den su buen like Para que YouTube me recomiende Y pues conozca más gente El contenido de FIFANCISCO Y nada La buena energía para todos Que lo ganemos el domingo Contra Santa Fe Y nada Ya están agotadas las boletas Un abrazo a todos No sé qué hora es Y saliendo ahora sí Por fin Por fin Lo logramos Lo logramos ¡No! Un abrazo a todos ¡Uff! ¡Cállate de …! ¡Cállate de …! ¡Los vivos! ¡Cállate de …! ¡Cállate de …! ¡Vamos! ¡Vamos por Irma! Llegamos, 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 llegamos. No, yo preguntaba que si llegamos, yo nunca dije que no llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Vamos! Hay mucha gente aún afuera, que han de llegar muchos buses y aún no entran. ¡El inicio del partido! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 De acá la primera parte del Palo Grande La echada celebra 1-0, güey 2-0 La escena No... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! 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 Dale, 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 dale Cerca, cerca Según minuto Resulta Qué nervioso, esa mierda Tiempo, tiempo Tiempo, güey Tiempo, tiempo, tiempo 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 Lechona, lechona Lechona, lechona Tengo la una de la pena Yo soy lechona y tengo aguante Yo sigo el pilotito por todas partes Todo lo mismo es ese cliente Que se lleva en el corazón Yo haría toda mi vida Por ser campeón Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Yo soy lechona y tengo aguante Yo sigo el pilotito por todas partes Oliva su sentimiento Que se lleva en el corazón ¡Ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Llegamos, eh, llegamos Alcanzamos a llegar a Barizales ¡Vamos! 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 ¡Cantil! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Burban! ¡Burban! ¡Ale, dale, dale! ¡Burban! 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 y bueno mi familia eso fue todo por el vídeo de hoy espero que hayan disfrutado que hayan entendido como les dije todo espero sus recomendaciones suben los likes todo si les gustó suscribanse y nos vemos en la próxima chao pues vengo con fin francisco nadie le hace sombra deportes tolima reafirma su trayectoria mi hombría es sombría en las plantillas me nombran porque mi categoría alegorías forma cuando los astros coinciden salta el campo colombia pasan la eliminatoria si juega james rodríguez los sueños se consiguen estando despierto por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies ya es el plaf tío confi francisco en el canal oh suscríbete para más vídeos como este no lo dejes escapar a ¡Gracias por ver!